Principalmente que Robert Mañano, el histórico entrenador, el que nos puso en lo más alto a nivel mundial en tanto al básquet, anunció que no va a seguir dirigiendo al básquet, por lo menos en el corto plazo, ya este año cumple 70 años, y que no está entre sus objetivos hoy volver a dirigir, sino que tiene que ver con disfrutar de su familia y devolverle todo lo que ella le dio durante todos esos años dirigiendo al básquet. Así que tiene que ver con eso lo que vamos a estar compartiendo luego. Bueno, en un ratito hablamos de lo que significa Mañano, algunos pueden no conocerlo, hace muchos años que hablamos de Juegos Olímpicos, incluso fue por la mitad del planeta dirigiendo equipos de básquet, así que es bueno traerlo en el tiempo, incluso para aquellos que son más jóvenes y aquellos que no lo son, recordarlo, como lo que vale. Uno de los ilustres que anuncia su retiro, después Eli nos va a contar en qué contexto. Eli, quédate en zona, vamos en un ratito otra vez para allá, ¿sabés? Aquí estaremos. Dale.